...que están buscando, ¿no? O sea, lamentable en el sentido de que todavía no hallaron a una joven en el norte de Entre Ríos, estamos hablando de La Paz, Inés Guadalupe Villalba, que se fue de su casa el miércoles 30 de agosto y desde ese día nada se sabe de ella. En ese marco la justicia dispuso dos allanamientos y ayer se logró el secuestro de siete teléfonos celulares, con el objetivo de reconstruir las últimas horas de esta joven de 27 años. Mientras uniformados de diferentes reparticiones de la policía de Entre Ríos rastrillan amplios sectores de La Paz, incluso con caballos y canes adiestrados, la Fiscalía llevó adelante procedimientos para complementar la investigación. Según se pudo confirmar, el despliegue de policías en sendos domicilios de La Paz durante la mañana de este domingo respondió a los allanamientos en casas de conocidos de Inés Villalba, con quienes podría haber tenido comunicación telefónica previo a la desaparición. Seguimos en este caso porque producto de la búsqueda, en una vivienda sobre calle Tacuarí y en otra sobre calle Los Aromos, se secuestraron un total de siete teléfonos celulares. Una de las viviendas corresponde a un ex compañero de trabajo de la joven buscada. Canes adiestrados recorrieron ambas casas allanadas. No surgieron desde allí información sobre la desaparecida. Bueno, la intención de esta línea de investigación es reconstruir las últimas horas en las que Inés mantuvo contacto social, sin dejar de considerar que allegados habían que se encontraba atravesando momentos complejos de un tratamiento psiquiátrico. Vamos a tomar contacto a través de una comunicación y agradecemos mucho al comisario mayor Gerardo Schumacher, subjefe de la departamental de La Paz, para ver qué podemos decir de esta desaparición y de la búsqueda que se está realizando de Inés Guadalupe Villalba allí en La Paz. Comisario, ¿cómo le va? Susana y Paola los saludan. Buena mañana. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Un gusto en saludarlo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿qué nos puede contar respecto de esta búsqueda tan intensa que se está realizando de esta joven que fue, bueno, según se tiene conocimiento, nada se sabe de ella desde el miércoles pasado? Sí, efectivamente. Acá en la Jefatura Departamental La Paz, el primero de agosto se inicia independencia de Comisaría del Menor y la Mujer, un legajo judicial en base a la exposición de efectuada por el padre de la chica, como usted dijo, Inés Guadalupe Villalba, de 26 años de edad, el cual interesaba la localización de la misma. Comenzando con la investigación, se realizaron distintas diligencias sumariales, comenzándose primeramente con entrevistas a familiares y amigos, fueron un total aproximado de 20-25 entrevistas, las cuales nos ponen en conocimiento a los que estamos a perder la investigación. Inés se encontraba medicada bajo tratamiento psiquiátrico, posee una hija de 5 años de edad, la cual está al cuidado de la madre de su expareja, que hace 6 meses se separó de su expareja, que también trabajaba en un lavadero que está acá en la zona del ingreso a la ciudad. Al ella, al incumplir, no ir a trabajar todos los días, el propietario decidió que no vaya más a trabajar. También que la chica estaba muy deprimida, muy deprimida, y que más de una vez también había abusado de su medicación, lo que es por la parte que estaba medicada por su parte psiquiátrica. Así que, otra de las entrevistas también, que estuvo el día de la desaparición, que estuvo en la casa de una amiga aproximadamente 10 de la mañana, la cual le manifestó que se iba a caminar a la zona de acá de un paraje que es denominado La Curtiembre. Para que ustedes se ubiquen, es prácticamente a escasos metros de las termas de La Paz, zona de costa, de río, de barranca. ¿Qué pasa? Inés sale de la casa de la amiga que le mencioné recién, se dirige hacia su domicilio, en su domicilio deja el teléfono celular particular de ella, una tarjeta de débito, mediante la cual ella cobraba un plan, un plan cuna que se llama, un plan de dinero mediante el banco, a través del banco por un plan cuna. También dejó su documento, según los registros fílmicos y lo que pudimos recopilar en base a la reconducción de los últimos momentos que desapareciera. Ella sale del domicilio, toma la avenida 25 de mayo, llega hasta el final del polideportivo, toma calle Lamboglia, que es la calle que pasa por el frente de las termas, por la izquierda, por calle Lamboglia, y después estaría ingresando a lo que es a la zona del paraje La Curtiembre, como la había manifestado. Con esto, lo que ustedes, comisario, descartan, y por la cantidad de allanamientos que tuvieron lugar precisamente en La Paz, ustedes descartan que la mujer se haya ido. O sea, que si hay nuevos allanamientos, se van a concentrar también en estos puntos. No, no. Nosotros, paralelamente, se realizan diferentes medidas negativas. Nosotros tenemos en base a lo que una de las medidas también fue el secuestro del celular de ella. Cuando se le operita el celular, hay algunas comunicaciones que pueden ser llamadas o pueden ser un mensaje de WhatsApp o hasta un mensaje de Gmail, cualquier tipo de comunicación, de conversación, la pericia que hiciera tanto la departamental, por gente de Paraná, que estaba presente el doctor Facundo Barbosa, que está a cargo de la investigación. En ese teléfono surge una información que a él le pareció conveniente, que se realicen los procedimientos en su domicilio para descartar todo tipo de hipótesis o de sospechos que no se le pueda creer para aclarar la situación. Bien. Entiendo que seguramente tiene que ver con el detalle de la investigación, pero ¿qué información, de qué índole está hablando usted de que se encuentra en el celular de la chica? Sí, no le podría decir precisamente, pero son comunicaciones donde la persona que hiciera la comunicación podría tener algún conocimiento de alguna decisión que podría tomar el que es un chat por WhatsApp y otra cosa que nosotros hagamos una entrevista o revisemos el allanamiento de una propiedad en busca de ciertos elementos, porque tenemos, le doy un caso específico más o menos para que me entienda mejor. Tenemos un chat por una comunicación por WhatsApp y después las respuestas de la otra parte habían sido borradas. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo sí o sí necesito el teléfono de la otra parte para ver qué le sirvió. Claro, claro. Sí, se entiende, se entiende. Tengo dos opciones. Yo le pido su celular y usted me dice, no, no, acá vení con el allanamiento y vení con el allanamiento de secuestro, si no, no te lo voy a dar. Entonces nosotros, ante la duda, nosotros vamos con las herramientas legales y nos proveemos que hicimos el secuestro. Y eso es lo que dice. Capaz que decía hola, capaz que se equivocó, pero yo no, no estamos en condiciones de... De asegurarlo. De pedir, ni de pedir su alma que me digan que no, ni pensar lo que podía decir el mensaje. Esto es lo que pasó específicamente en este lugar. ¿Quién es el fiscal o la fiscal que está llevando adelante la investigación? El fiscal que estuvo al turno es el doctor Facundo Barbosa, que es el que está a cargo de la investigación de esta causa. ¿Le estoy comentando? Sí, le queríamos consultar además, porque paralelamente a esto, entiendo que tiene que ver con los allanamientos que ustedes estaban realizando, se encuentran restos óseos en la ciudad de La Paz que datarían justamente de dos años atrás. ¿Esto es en el marco de los rastrillajes que hacían para buscar a esta chica o no tiene nada que ver, comisario? Claro, por eso le iba a decir. Los allanamientos por un lado, las filmaciones por otro lado, que nos llevan a lo que es la zona de la curtiembre, tan detector de olores de la división montaica de Paraná, el animal se mete a una curtiembre, absorbe olores de lo que es de Inés, entonces después de ciertos recorridos nos lleva a la zona de lo que es de la costa, del río. Nosotros automáticamente, por más que el animal nos lleve a cierto determinado lugar, se hacen rastrillajes para la izquierda, se hacen rastrillajes para la derecha, vino gente de la escuela de agentes, los cuales colaboraron con el rastrillaje, así que se arma en cuadrilla, una va para el norte, otra va para el sur, otra va para el dejo, otra va para el oeste y otra va siguiendo el animal a ver qué va marcando. En uno de esos rastrillajes, en uno de esos rastrillajes, buscando a Inés, se localizaron ahí restos óseos humanos, también parte de unas prendas que estaban ya arrojadas en el suelo y junto a los restos esos, un árbol estaba en cercanías y el árbol poseía una soga, una correa, que estaba atada al árbol y después tenían la otra punta, el nuevo característico de una autoeliminación, de un ahorcamiento. Claro. ¿Podría tratarse de Juan Carlos Medina, este hombre desaparecido desde el año 2020? ¿Es eso lo que se está investigando? Sí, nosotros... Esa es la pregunta del millón para nosotros, si es realmente, no es cierto, el señor Medina. Es decir, nosotros una vez que encontramos una persona o encontramos restos humanos, mejor dicho, para ser específicamente restos, poses humanos, porque estamos hablando de huesos pelados dentro de un poco de ropa. Eso es específicamente, que esa no es la palabra técnica, es la descripción. Está bien, para que la gente entienda. Para que la gente entienda. Bueno, ahora se van a analizar seguramente estos restos y así se va a poder dar con... ¿De quién se tratan, no? ¿O no? Claro, nosotros al tener dos personas, y después es cuestiones de tiempo de desaparición, acá, según si nosotros vamos por los tiempos de desaparición, porque el médico de policía estableció que los restos humanos estaban totalmente secos y que databan de más de dos años de antigüedad. Dos años para adelante, ¿me entiendes? Ahora lo que es el señor Medina, entonces de este mes cumpliría tres años. Claro. Entonces. Podría ser, entonces, ¿no? Tengamos en cuenta, sí, que también tenemos otra persona, que si bien otra persona está orientada en la investigación, como que se había caído en lo que es el río, porque hay un familiar que le empuja el bote y después el bote aparece encallado, la investigación está orientada para determinar quién es. Está bien, está bien. Y es para determinar quién es. Bueno, Gerardo, le agradecemos mucho su tiempo por, bueno, son ambas noticias importantes, ¿no?, que están ocurriendo allí en La Paz, por un lado la búsqueda de esta joven y por otro lado el hallazgo de estos restos óseos que tienen, bueno, las miradas puestas de Entre Ríos en el norte de la provincia. Por eso lo molestábamos con esta comunicación y seguramente vamos a quedar atentos ante cualquier novedad que usted tenga para poder comunicarla. Ha sido usted muy amable, que tenga una muy buena mañana. Un gusto en saludarlo e informar a la población. Que tengan muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.